A tan solo unas semanas de celebrarse el Día de Muertos, así lucen los pasillos y locales de mercados públicos de la capital chepaneca. Año con año, Hermitaña ofrece a los consumidores frutas de calidad y buen sabor para adornar el altar de muertos. Pues la mandarina, lo que es la naranja, mandarina, el jocote y la granadilla. ¿Cuáles son los costos de cada una de estas? Pues la mandarina está a 10 pesos el kilo y el jocote a 10 pesos la medida que está allá y la naranja está a 4 por 10 pesos. Los dulces típicos y artículos para adornar el altar los encontrará a costos accesibles, por lo que los comerciantes esperan incrementar sus ventas en esta celebración hasta en un 90%. Las calaveritas de dulces, de chocolate, las paletitas de goma, de hueito así, y el papel picado para adornar que está de este lado, todo eso. La más grande sale a 20 pesos, la de al lado sale a 15 y estas salen a 4 por 10 pesos. Claro, los dulces y piñatas no pueden faltar en estas fechas llenas de tradición. En estos meses sube bastante lo que es la venta, gracias a Dios tenemos lo que es la calabacita, lo típico que vienen a buscar, las de calabacita, los bichos, las piñatas y sí sube un poquito la venta, gracias a Dios. Un 90%, sí, que a veces no nos damos abasto. En promedio, en dulces, las familias chiapanecas invierten entre 200 a 500 pesos. Más como pasan los niños a pedir calabacita a tía, pues mucha gente no le gusta que le digan muera a la tía, entonces hacen lo posible por comprar los dulces. En este Día de Muertos, visite los mercados públicos y hágales el gasto. ¡Que viva la tía! En la lente, Christopher Canter, Tamara Longines, 10 Noticias.